hola buenos días hoy tenemos con nosotros un foco solar exterior resistente al agua vamos a ver cómo es y cómo funciona voy abriendo la caja aquí lo tenemos lo primero que nos aparece es un manual de instrucciones que está en inglés y aquí ya podemos ir viendo especificaciones como que la batería tiene 220 miliamperios que está está formado por 30 luces led y que da una potencia de 270 lúmenes por aquí así pues cosas más específicas que ni nos van y nos vienen en un principio a no ser que seamos técnicos de algo de esto vamos saco aquí lo que contiene aquí vemos las barras para poder después ponerlo en la fachada de una pared de un edificio que va a ser este caso le vamos a poner después en una fachada aquí tenemos la barra aluminio aquí están los anclajes vamos a sacar también para verlos porque trae sus tornillos aquí está el tirafondo arandelas y también veo aquí que está la llave o aguja como queréis llamarla que nos va a hacer falta para encender el foco solar la saco por aquí y la dejo aquí está esto que después se une al foco esto para la pared por aquí se encaja esto vale después ya lo veremos todo perfectamente instalado lo dejo por aquí lo cierro para que no se pierda nada y aparte también el mástil y aquí saco el foco voy a apartar también esto aquí le tenemos la zona de la placa solar aquí van los anclajes que después esto va a ir aquí como veis esto pues va a ir aquí a ver aquí está vale tiene este pequeño juego para llevarlo para allá para poder quitarlo si queremos sabes tú esto lo pones aquí con aquí va el mástil y con este pequeño recorrido si quieres salir veis aquí está el recorrido que realiza así que se puede poner el mástil y el foco lo puedes quitar cuando quieras aquí está acá perfecto a ver si quiere salir ahora no quiere salir ahora bueno ya está por fin como veis tiene unas decoraciones el foco está muy bien y aquí está la parte con los 30 leds que es lo que proporcionan los 270 lúmenes no tiene mayor misterio como podéis ver el foco la placa solar y el foco para abajo esto es el sensor de movimiento porque tiene una opción bueno en realidad tiene dos opciones que se puede poner el foco una es que la luz esté fija totalmente que es encendido y otra que es con el sensor de movimiento en el que se queda como en reposo una luz tenue y al detectar cualquier movimiento pues se enciende el foco durante cierto tiempo y después diremos donde se enciende esto pues aquí es donde entra en juego la llave esta la aguja y aquí hay un agujero muy pequeñín muy pequeñín vale que se metería le pulsamos y aquí está y aquí ya la ha encendido veis habéis visto como ha saltado el sensor de movimiento vale con la luz solar veis que se apaga encontraré un poquito de luz la apoyo y eso es esta es la del sensor de movimiento acaba de pasar un momento en la mano por delante cerca que no se ha apreciado en la cámara y ya me ha saltado veis esto es en reposo la luz tenue y en cuanto pase la mano por delante va a saltar la luz ya está y luego pues esta es la otra opción de la opción fija que claro que con la luz solar que tengo puesta aquí detrás pues no va a querer pero bueno tienen las dos opciones ya ahí quedan así que vamos a instalar el foco y vamos a ver como queda ya tenemos instalado el foco ha sido anclado a la pared con toda la tornillería que incluye así que ahora vamos a esperar a que salga de noche para ver como se ve ya está instalada como vimos en el trozo de vídeo anterior y ya está funcionando está ya el modo de espera esto es una luz tenue que deja mantenida ilumina más de lo que se aprecia en el vídeo y ahora cuando me acerque pues saltará la luz más potente vamos a verlo como me acerco pum salto veis y esta luz dura alrededor de un minuto minuto y medio dos minutos por ahí no lo tengo contabilizado pero ilumina muy bien la zona veis se apagó medio minuto aproximadamente me acerco otra vez y otra vez salta veis muy bien así que hasta aquí un saludo no lo tengo no lo tengo no lo tengo no lo tengo